¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Y a la mierda, no de más! ¡A la mierda, no de más! ¡Solo quiero un poco de pastel! No sé si estará gratis, me lo regalaron sin ser... Lo raro es que a mí me lo regalaron sin ser miembro de PlayStation Plus Así que si ustedes desean lo pueden buscar, no les estará gratis aún Pero me lo regalaron hace tiempo y decidí subir este game Coding All Cards De la PlayStation 3 al multiplayer y multiplayer Multiplayer, a ver Online, a ver Other Day Online, a ver A ver No hay Online, nadie está jugando Un Nintendo más, Online No, nadie juega a esta mierda Porque están jugando todos Call of Duty y Battle of Duty 3 Ok, vamos para atrás A ver Tournament Torneo, single level, torneo Me gusta ese de acá Vamos a ver Como nos va el juego, no sé Unas gráficas buenas Tienes que encontrar a los criminales y llevarlos a la cárcel ¿Qué hay que hacer? No tengo ni una puta idea de qué hay que hacer Creo que tengo que agarrar a los criminales Hay que agarrar a los criminales Hay que agarrar a los criminales A ver Oh, bueno Uso nitro también Hay que agarrar a los criminales Oh, ya le agarré a los criminales Ya le agarré al hombre No, ya le agarré No, ya le agarré al hombre 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 Uy, ya tengo que eliminar ahora Yo tengo que eliminar ahora Ahora me quieren chafar a mí Uy, uuuh, ya, sí, muero, ya, sí Eso es Hay que agarrar al criminales Oh, ya, 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 ya A ver, puta madre, a ver, a ver, vengale, vengale, tuve mio, ay, 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 que no me agarre, que no me agarre, que no me agarre, ay, me agarré, ay, me agarré, ay, frené con círculo, que idiota, a ver, un punto, ay, 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 me dieron un punto, oh, ya, hay que agarrar al ladrón, y ya hay que llevarlo hacia, a ver, ya le agarré la onda, a ver, a ver, a ver, ay, no, ok, oh, ya sé, ya sé cuál es el chiste, el chiste es, ah, por acá, 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 ah, me dieron tres puntos, tuve el primer puesto, oh, ya le agarré la onda ya, hay que agarrar al ladrón y tienes que irte, ah, ay, no te vayas, a ver, a ver, a ver, a la pobre, putas, imagina si esto fuese la vida real, putas, agarrar a ladrones y aventarlos por así como, no sé, pelotas o sacos de papa o de patata, Dios, a ver, uh, man, a ver, Dios mio, a ver, ay, no mames, ladrón, 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 que robo, ladrón, tienes el ladrón, ay, se va, se va, se va, bien, ¡Venga! ¡Oye! ¡La ambulancia! ¡Ey! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy! ¡Es mi ladrón! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Ay, me extraño un punto! ¡Esto es por tiempo! O sea... A ver... A ver, a ver, a ver... ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Woohoo! ¡Ay, pichito de mal! A ver, a ver, a ver, a ver Ay, me están quitando, me lo están quitando A ver, abuelo Boom, ahora es mío Es mío, es mío, es mío Ay, casi hago tres puntos Bueno, la gracia de este juego es Agarrar la droga Y llevarlo a tu casa A la comisaría, eso es lo único que tienes que hacer Es lo único que tienes que hacer Así que Qué puta madre Viene un helicóptero Viene un helicóptero, señores Dos puntos Esa cabeza Que tiene ese huevo Es mío Ay, qué chico Mío No, ya tenía el nitro Eso no hace mal Eso no se vale Ya tenía el nitro Yo ya tenía el nitro Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Duxa, Duxa, Duxa Corre Bien, dos puntos Aguanta, aguanta, aguanta Lesionan dos puntos Para mí, para mí, para mí, para mí Baja, 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 baja Corre, corre, corre Ah, se me hace una violación de autos Ay, qué chico Lo he ganado por un punto No más No quiero ganar un punto Quiero ganar por dos A ver Tres puntos Corre, 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 corre Y boom Ábrete, ábrete Boom Ya gané Qué juego tan raro Eh, tan bueno Para jugarlo Multiplayer Pero, como ven El modo multiplayer No funciona acá Pues, los han mandado Todos a volar Que se acabe el tiempo A este juego Lo repito A este juego Me lo dieron completamente Gratis Hace tiempo Hace Un año Puedo decirlo Sí, un año Me lo dieron gratis Y, bueno Pues, no sé si se haga gratis Ah, creo que ya no Ya creo que le voy a cortar Sus, sus dolarillos Pero lo pueden buscar Qué juego tan raro Dios, güey Qué juego tan raro Juego rarísimo Ni yo me lo creo, eh Así que, creo que Ay, Dios Qué hago, güey Qué hago Bueno, pues Una más, ¿no? Esa narizaza, parece un pene Un live por el señor nariz de pene Vamos a ver ahora Segundo track A ver, vamos a ver Si está medio Chelelo esto Está un poco jodido Mira, mira Si quiere escapar Con música de ranchero Mierda ¿Dónde está el ladrón? Ladrón que roba a ladrón Tienes el año de perdón Ah, sí, vale Vamos, vamos, vamos Ok, este es mío Ay, no No fail, güey Pum, adentro Dos puntos para tus objetivas Excelente Pero cómo llegamos a los tres puntos Eso es mi gran duda Fácil, madre Un martillazo No entiendo Dejadme en paz Boludo de mierda Ay, no, no Mío, 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 mío Parece que esta huevona en la vagina de Pamela Anderson Ay, no Puta madre ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Esta no? Ay, la puta No, no, no Se me dieron a qué? Se me dieron a él Tío, güey, bueno Es con el martillo acá A ver Toma Bien Ay, ay, ay Corre, 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 corre No, no Ay, tío Es que el puto Nitro no se viene, güey Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Ay, se está ganando A ver Pero qué juego tan raro, güey O sea A ver Uy, salí ronronando Me he regalado Ay Juego del infierno Puta madre Se lo quitaron, güey Mío, 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 mío Excelente No, ay El Nitro Excelente No, ay Excelente Mío, 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 mío Ay, no mames Abuelo Ay, tío Mío, 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 mío Qué grande, qué grande, qué grande Estoy perdiendo, eh Pero qué juego tan estúpido Con eso de agarrar un ladrón y llevárselo Ay, dios Sería bueno Sería bueno que puedas Bueno, este juego, la verdad, está un poco aburrido Sería bueno que al juego, no sé Le pudiese mejorar las Bueno, las armas O el auto O no sé Cositas más, pero Acá no se ve nada, güey Vamos, güey Por favor, dame el Pero no mames, dios Ay, qué mierda, güey Qué mierda, güey Hala, qué porquería, güey Ya veo por qué me lo regalaron gratis, eh Se lo dieron completamente gratis, güey Ya veo, eh Ay, dios No le veo la gracia a este de estar golpeando y se agarró el puto ladrón de mierda Es chiste que lo hagan un poco más difícil, no sé Mío, 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 qué excelente Ay, puta madre, güey Un punto Ay, maldito tren, güey Maldito tren, maldito tren Claro, ay, no Mío, 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 mío Música Música Fale, güey Fale, Fale, Fale Bueno pues Coin of Cars Ustedes deciden si se lo descargan o no Un poquito tedioso A su madre Bueno pues Likes, favoritos, comenten No se olviden de irse a la página del Facebook Para que sepan qué video voy a subir Dale like, por favor, a la página del Facebook Está el link en la descripción Descargarte mi aplicación de Facebook Para que un video se haga en tu muro Y también, bueno, para que sepas Cuando transmito en vivo Está en la descripción de este video Así que muchísimas gracias Fui Texativa Y nos vemos hasta la próxima Y puta, que juego tan raro Rarísimo, así que nos vamos Chao, chao